La dimensión y luego las siete dimensiones, la percepción de las siete dimensiones. O sea, el largo, ancho y espesor son tres dimensiones o... Aquí no se cuentan las dimensiones porque hay miles de dimensiones. Esta es una, esta es otra, esta es otra, estas son otras, esta ve, esta con esta es una dimensión. Mira, ve, esta con esta es una dimensión de aquí y de acá. Imagínate aquí están miles, por eso se llaman dimensiones. Sí, pero específicamente las siete dimensiones, en su trabajo, ¿cuáles son esas siete dimensiones? Puede ser una, dos, tres, no, había más de siete. Más de siete. Más de siete. Hay miles de dimensiones y es una cosa increíble. Y el movimiento que se mueve, ¿ve? Es una cosa increíble el movimiento que se mueve. ¿Se produciría una misma dimensión en esta que en la otra o en la hiperesfera? ¿Cómo sería la otra? Todas son diversas. Todos los que están aquí son diversos, no son iguales. ¿La diferencia entre el hipercubo y la hiperesfera? No, prueba tú de coger esto, esto de en medio, cuando se mueve, espérate. Ahí. Mira. Mira. Para que quepa todo el cubo, necesito. Es una cosa que no se puede hacer. Por eso se llama una dimensión. Lo mismo en la esfera. Esas, esas, por ejemplo, son diversas. ¿En qué son diversas? Porque son redondas, ya no es recta. Entonces, la forma, la forma también influye en redonda. La forma es redonda. Influye dentro de la, de su concepto. Así mismo hay muchas esferas. Y en la esfera, ¿qué es lo que más le interesa? ¿Cuál es su búsqueda en la esfera? ¿Cuál es? ¿Cuál es su búsqueda en la esfera? ¿Cuál es? Su búsqueda. O sea. De vez de ser negra, es redonda. Eso es todo. Claro que tiene diversas. Diverso es la acción del movimiento. Claro. El movimiento influye en la forma. El movimiento y la forma que se pierden en el espacio. Tanto del hipercubo como de la hipersfera. Claro. El movimiento es diverso. Porque acá tenemos la, la esfera, la curva, por decir, allá tenemos la recta. ¿Y en el acero y las piezas trabajadas en el acero? Bueno, es lo mismo. Bien. Bien. Y esta es diversa. El movimiento y la forma que se pierden en el tiempo y en el espacio. Este es el primer cubo que yo hice. Digamos, el primer hipercubo. Y el color. Eso se llama hiper. Hiper es más. Más. Infinito es el hiper. Y el color. ¿Qué representa dentro de esas dimensiones? El color. El color también es algo de dimensión. Algo de. Que también entra en la dimensión. El color. El color, el color, por ejemplo, a una distancia de un kilómetro le ves de un color. Si se acerca, le ves de otro color. Si se acerca más, 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 le ves diversa. No es igual la visual de una forma que está en dos metros de distancia a la de diez, a la de veinte, a la de cincuenta, a la de cien, a la de un kilómetro. Claro. Así es. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.